ya comienza un nuevo programa en Divox Radio punto com y ya estamos de vuelta aquí de esta segunda pausa comercial en equilibradamente con dos Patricio Kreisel y don eh Manuel Montés hablando sobre diversidad sexual y salud mental. Yo quería preguntarle a don Patricio si ha visto alguna patología de salud mental o algún problema en bienestar mental más frecuente en población que sea de diversidad sexual o esté en este proceso de cambio actualmente. Sí, mira, la verdad que lo que se puede, lo que se ha, lo que se ha podido ver en en la práctica clínica eh son los trastornos del ánimo, la verdad. Creo que eso es lo más frecuente. Eh la la consulta, cierto, van van más que nada por cambio de comportamiento eh padre, cierto, que que traen a que llevan a la a la consulta, cierto, preguntan por el cambio por por esta inhibición, cierto, o agresividad en el niño, estamos hablando del niño más pequeño, ¿No? Eh y en adolescentes también la es la es el aislamiento social, algo que tiene que ver como con el trastorno adaptativo, ¿Te fijas? Eh ahora episodios más depresivos, la verdad, ¿Quién? No, 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 no se ha podido, no se ha podido como detectar. Eh pero sin duda, cuando no es trabajado a tiempo, podría converger, cierto, en 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 un episodio depresivo. ¿Te podría considerar entonces que el no abordaje de manera correcta es como un factor de riesgo? Sí, de todas maneras que sí, 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 lo importante, es cierto, son los espacios de de conversación, de 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 consulta. Eh donde, cierto, se se pueda dialogar sobre sobre esto. Perfecto. Don Manuel, yo quería preguntarle también eh ahora que esto usted también está trabajando en el CESFAM con don Patricio, ¿Qué es lo que puede hacer un CESFAM en una comunidad en donde eh los estigmas son bastante fuertes respecto a lo que es la la diversidad sexual? ¿Qué han podido ser ustedes como CESFAM o qué podrían hacer directamente con la comunidad en general? Mira, yo creo que lo que podemos hacer y que hemos tratado de hacerlo ha sido como socioeducación, ¿Ya? Socioeducar al a a la sociedad un poco acá en ¿No? ¿Ya? De hecho eh si recuerdas el veintioto de eh junio es el día internacional de la comunidad LGTBI Guamás, ¿Ya? Nosotros por temas de agenda y por temas de tiempo eh e hicimos un stand ¿Ya? Acá afuera del CESFAM el día veintinueve al otro día y ¿Sabes qué? Increíblemente tuvimos una muy buena recepción de gente mayor de gente mayor. Gente también que viene con con estigma ¿Ya? Que fueron las preguntas eh pucha una una de las usuarias eh consultó que si eh una persona eh de la comunidad se hace o nace que esas son como la la las preguntas que siempre tienen ¿Ya? Eh y una que fue que lo conversamos mucho con la colega que estábamos en en el stand fue que nos habló de que ella se casó eh se casó con su pareja pero su pareja era eh homosexual el tema es que con el tiempo ellos lograron separarse en buenos términos él eh hizo su vida con eh su pareja del mismo sexo ¿Cierto? Pero después eso no funcionó y volvió con su esposa eh llegaron a mutuo acuerdo viven aún como dos personas no viven como matrimonio porque ellos se lograron separar y los hijos siempre dijeron que ellos querían a su padre independiente de cómo fuera porque el padre nunca los dejó solos entonces ella estaba como nunca estuvo enojada porque su su pareja fuese eh de la comunidad sino que al contrario estuvo súper agradecida porque además fue un buen amigo y un apoyo para ella entonces eh creo que eh respondiendo un poco a la pregunta que tú haces es eh socioeducación hacer más educación a la a la población creo que eso es lo que hace falta acá un poco Sí totalmente y sobre todo cuando hablamos de comunidades que son eh grupos etarios los cuales están mucho más desconectados de de todo lo que se está conversando ahora menos actualizado igual si es posible quería pedirle si nos pudiese quizás definir ciertos conceptos también porque igual a nuestros espectadores de la radio quizás igual les sería interesante identificar por ejemplo lo que es identidad sexual lo que es identidad de género eh nos podría hacer una pequeña como eh definición solamente de estos conceptos a grandes rasgos chuta ahí me pillaste la identidad sexual es eh no porque yo nazca con un un pene eh es porque tengo que ser hombre o porque nazca con vagina eh tengo que ser mujer ya esa es mi elección y la identidad de género la expresión de género es como yo me siento en realidad ya eh alguno eh pucha normalmente siempre te preguntan porque como te decía hace poco eh el tema de los de las no sexualidades ¿cierto? eh que es un pan sexual mucha gente no sabe que es un pan sexual y y creo que eh eso hace falta un pan sexual es una persona que siente el amor de la otra persona da lo mismo si es hombre si es mujer si es gay si es lesbiana él eh eh tiene relaciones sexuales con quien siente el afecto como para poder entender un poco ¿ya? eh creo que eh hace falta eso buscar más la información de qué son ciertas cosas porque eso es lo otro también que nosotros las personas y lo digo nosotros porque yo también soy parte de eso no leemos mucho no nos informamos mucho entonces siento que cuando yo quiero saber algo voy busco y lo leo y lo y y trato de informarme pero las personas no lo hacen sino que se quedan con lo que quizás pensaron o con lo que les dijeron entonces invitar a la a las personas a informarse un poco más acerca de yo bueno dentro de la misma línea lo que estábamos conversando antes de lo que son eh los jóvenes y los niños quería preguntar si había algún programa o algo en o ustedes conocen en general un programa quizás a nivel educacional o de niveles que pueda abordar específicamente estas temáticas mira o en general no solamente ese spam sino otras instancias que pudiesen también colaborar con estas comunidades claro mira eh como decía anteriormente eh yo tenía la oficina de diversidad acá en Putaendo ya en la cual llegaron bueno yo llegué a tener siete casos de chiques eh y adultos también que querían hacer su cambio ya cuando se cierra esta oficina ya se perdió el contacto con los chiquillos ya eh de cierta forma eh como eh mis compañeros acá en el CESFAM sabían que yo era el coordinador de su oficina Patricio también eh me derivaban casos no absteniendo la oficina para eh orientar a los chiquillos que es lo que tenían que hacer acá en Putaendo existen eh algunos programas con los que queremos trabajar con con diversidad pero también eh cuesta un poco si bien en San Felipe hay agrupaciones como la agrupación Adis o como eh una lata nombrarlos pero como féminas diversa ya que ellos son eh los que trabajan con chiquillos ya en 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 la comuna de los Andes también hay agrupaciones que trabajan con los chiquillos entonces nosotros lo que tenemos que hacer es como derivar se eh a a a estos dispositivos se supone que de aquí al próximo año eh la oficina tendría que trabajar como tal eh ya tendría otro coordinador ya no sería yo ya porque en realidad la oficina acá se cerró y ya no hay nadie entonces yo creo que la persona que esté tiene un gran trabajo se le viene un gran trabajo encima yo el tiempo que estuve eh me costó harto me costó harto poder levantar la la oficina eh pero los resultados fueron buenos fueron favorables de hecho eh he tenido súper buenos comentarios de parte de la jefatura que es eh el alcalde eh me tuvo buenos comentarios acerca de la oficina pero por temas de lucas tú sabes que cuando somos municipales las las lucas son las que valen entonces por temas de lucas tuvieron que cerrar la oficina entonces creo que es eso creo que yo no tengo problema en 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 atender a un usuario eh e informarle e identificarle cuáles son los lugares donde puede asistir eh pero creo que falta eso acá en la comuna creo que falta una oficina directa donde poder llegar y decir sabes que yo quiero empezar mi transición que es lo que debo hacer agradezco harto también el apoyo de la red diversa ya la red diversa una red que está en todo chile ya eh y con ellos nos apoyamos mucho porque al ser distintas comunas distintos municipios que estamos adheridos a a la red diversa eh salían muchas ayudas ya cuando no sé pues llegaba un chiquillo y decía sabéis que quiero empezar con mi transición ya sabéis que por 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 regla por así decirlo yo tenía que enviarlo a Viño Valparaíso pero eh pucha sabéis que me voy a contactar con la oficina de diversidad de no sé Santiago Centro o de 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 la cisterna o de San Bernardo ¿cachai? como para ver si los hospitales cercanos tenían politrans y cuánto era el tiempo de demora porque también tenemos que ver eso que muchas veces la información que le llega a los chiquillos es eh no que tú vas a empezar eh te vas a empezar eh te tu tu etapa de transición eh esto tiene un un periodo pero no les dicen que en los hospitales que hay politrans hay listas de esperas listas de esperas que son de hace dos años atrás por lo menos Viña y Valparaíso tiene una lista de espera hasta la última vez que yo consulté tenía una espera de hasta un año atrás o sea. Si no entiendo disculpe son politrans que están en algunos hospitales de Chile. Parece que en la zona con Cagua no hay entonces evidentemente hay un abandono institucional muy grande de parte del estado en ciertos sectores que no tienen esta esta eh estos especialistas y para poder desarrollar el proceso. Se supone que a largo plazo eh eh se iba a instalar el politrans en la comuna de los Andes ¿Ya? Pero estamos hablando de porque porque habían especulaciones de que eh de de personas mal informadas ¿Ya? Y estas personas mal informadas le da le entregaban información errónea a los chiquillos que el politrans estaba en en los Andes cuando nunca fue así. Entonces eh en una reunión que sostuvimos con el servicio de salud ellos indicaron que claro efectivamente van a ver la posibilidad de abrir un politrans en la comuna de los Andes pero esto es a largo plazo. No es una cosa que va a ser en un año dos años no sabemos en realidad se puede demorar como se puede demorar un año puede demorarse cinco. Entonces por eso te digo a acá igual existe baja información y y como te señalaba eh información errónea de muchas personas. Entiendo. En realidad en realidad cierto eh eh sumando a lo que eh nos cuenta Manuel ¿Cierto? En realidad eh me gustó lo que dijiste hay tú Andrés hay un abandono del estado. La verdad que no hay ninguna estructura formal eh eh hay una resistencia importante eh que 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 se nota eh la la los consultantes ¿Cierto? Que 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 han llegado ¿Cierto? A a a la atención primaria de salud ¿Cierto? Eh terminan en los en los dispositivos de salud mental eh básicamente porque si algún un profesional de la salud cualquiera que sea le le llega un 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 una motivación una consulta sí es derivado de salud mental de inmediatamente pero no hay ninguna flujograma formal una estructura donde se se trabaje esto abiertamente ¿Te fijas? O sea no hay ninguna instancia ni siquiera los programas de salud que existen a nivel ministerial donde se hable de esto. Solamente más bien orientaciones personales eh qué sé yo eh muchos muchos vistos como desde la disidencia. Y muchas agrupaciones de derecho privado o sea vale decir que no son estatales. Exacto. Eso eso quiero decir y y dentro de la misma línea eh es grave que en un SESFAM o en la atención primaria hablando en general escasee programas de este tipo porque supone que es la primera red que aborda a todas las personas. Eso es uno uno de los desafíos entonces para responder una pregunta que hiciste en principio y y que ahora está un poco más distendido ¿Cierto? Eh sí ese es un desafío importante el construir una instancia ¿Cierto? De atención primaria como tú bien dices para empezar a construir y trabajar esto. Ya para cerrar con la última pregunta eh ¿Ustedes consideran que nuestro sistema actual en general tiene ciertas barreras que impiden que puedan desarrollarse este tipo de programa? A nivel ministerial, municipal, etcétera, a nivel nacional. Sí, yo creo que sí. Sí. Cultural, porque culturalmente está instalado, ¿Cierto? Lo binario. Hombre, mujer, derecha, izquierda, ¿Fija? Olo, la chica. Ya pues estimado, muchísimas gracias. Eh estábamos con don Patricio Greisel, eh psicólogo clínico de Bahía de los libertadores, magíster en salud familiar, y don Manuel Montés, técnico en trabajo social y ex coordinador de la oficina diversidad de Putaendo. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Muchas gracias Andrés. Muchas gracias Andrés por invitarnos y si hay una alguna instancia en la que podamos estar agradecidísimos de invitarnos a participar con ustedes. Muchísimas gracias, nos vamos a estar en contacto. Que estén muy bien. Ya bueno. Conéctate con personas que saben en VivoxRadio.com 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 Gracias por ver el video